Qué sorpresa está la tía, encontrarte en la calle, una chista en el hilo, dígame en la cabeza. Me encontré un poco más creada, olvidarte y perdonar, te pedí asunto olvidado, otra vez, de tu amor. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En la silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En la silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En la silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cuál eres tú? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En la silencio, la silencio, la pregunta entre tú y yo. ¿Cómo te va, mi amor? En la silencio, la intención entre tú y yo, eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Tú todo te va, todo te va, eres silencio, la debunda entre ti y dos Eres feliz, sin engañar, tu guardia mi vuelta, el amor Nunca volvió Gracias No nos vamos todavía